vamos a comenzar con matemáticas en su cuaderno vayan escribiendo la fecha de hoy cuál es la fecha de hoy 9 12 de agosto 9 12 de agosto de 2021 porque porque igual vamos a seguir viendo y vamos a seguir viendo división ya copia el tema y la fecha profe cuál es el tema de no pero yo no lo escribí el tema y la palabra tema y entonces sería yo ya escribí la palabra tema porque el tema no le he dado todavía ok vamos a resolver como le dije vamos a resolver divisiones que voy a hacer yo le voy a colocar aquí una lista de divisiones y usted la va a resolver eric su cámara acuérdense verdad que para dividir ocupamos lo que son las tablas entonces va a escribir usted resuelva y resuelva las siguientes divisiones ok ya eric su cámara no le vuelvo a decir a ya está ya está ya está y 6 6 b 114 entre 6 c 49 entre 7 d 99 99 vamos a escribir 90 y 87 entre 8 vamos a dejarla entre 87 entre 6 ahí ¿verdad? vamos a resolver estas cuatro divisiones ahorita usted ya sabe cómo dividir por ejemplo la primera vamos a hacer la segunda 114 entre 6 recuerde recuerde 114 entre 6 Ariel por favor siéntese para que pueda explicar este y usted pueda entender 114 entre 6 tenemos un número yo voy a tomar de aquí dos cifras porque uno es menor que 6 pero no se puede yo tomo esas dos cifras 11 entre 6 un número que multiplicado por 6 me dé cerca o igual a 11 ¿cuál sería? entonces me digo la tara el 6 6 por 1 6 y 6 por 2 12 se pasa entonces sería a 1 6 por 1 6 a 6 a 11 yo le quito 6 me queda 5 ok a 5 le bajo el siguiente compañero que es 4 lo voy tachando para saber qué número voy bajando 4 ahora busco un número en la tara del 6 que multiplicado por 6 me dé 54 ¿cuál sería? 6 por 8 son 48 y 6 por 9 54 entonces miren 6 por 9 54 resto 0 y 0 ahí está la segunda resuelta entonces usted hace el primero la primera resuelva la primera luego hace la segunda recuerda que están en este signo entre usted tiene que pasarlas a hacer de esta forma entonces vamos háganla 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 los cuatro ejercicios ¿verdad? ¿verdad? señorita ah hasta el momento está cubierta ah es ven probablemente el siguiente el siguiente presentar todo el trabajo y eh sí lo siento la cámara no me dicen nada usted de la cámara la cámara no me dicen no me dicen nada en la cámara ustedes tercero que la tenía pagada fue la que tenía pagada en la cámara era también no teniendo miraban nada entonces lo que tienen en la pizarra resuelvanlo ¿verdad? es el segundo ejercicio ya lo resolvieron les hace falta los primeros tres vamos resolviéndolo gracias gracias Gracias. 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 Dígame. Lo de arriba. Lo que. No le escuché nada. Ajá. La instrucción. Ajá. Sí. A, B, C, D, lo tenemos que resolver. ¿Qué cree usted que vamos a hacer? Yo creo que vamos a resolver. Bueno, yo les dije, les hice el ejemplo de la segunda. La primera, la A, la C y la D, la tiene que resolver de esta forma usted. Ok. Son divisiones que estamos viendo. Son tablas que tiene que recordar, entonces. Ya voy a venir con ustedes a ver qué tal, cómo están. ¿Terminó en línea? ¿Terminó en línea? ¿Verdad? Sí. Por último, niña. La última actividad de la página 125. Observe la imagen que identifique los movimientos terrestres que representan los estados. Aquí tenemos los movimientos, ¿bien? ¿Movimiento de rotación? ¿Verdad? ¿Cuánto dura? Y lo que origina el movimiento. Ajá. Vamos a utilizar una medida y un momento. Blanco. Voy a volver a compartir. Una regla normal, vamos a utilizarla. ¿Ahí? ¿Verdad? Entonces, vamos a utilizar el margen de... Ok. ¿Qué movimenta el primero? Rotación. Dura veinticuatro horas. Origina el día y la noche. Movimiento de traslación. Dura trescientos sesenta y cinco días. Origina las estaciones del año. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos los dos... Eh... ¿Verdad? Nosotros tenemos los dos elementos que tiene la tierra. Rotación. Que se gira sobre ella misma. Y traslación va girando alrededor del rotor. Termino, Are. ¿Verdad? 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 Ok, bien. Entonces, niños, vimos hoy los dos elementos del paisaje. Vimos hoy los dos elementos del paisaje. Vimos hoy los dos elementos del paisaje. Entonces, naturales, vamos a trabajar mañana. De nuevo, de esos naturales. Y vamos a trabajar... Vamos a tratar de trabajar en el libro. ¿Ok? Entonces, hoy no van a poder ir a estas cosas naturales. ¿No? Hoy es un sol o mañana. ¿Está? Ahora los dos tenemos de sol. Junto con la actividad de libros que vamos a hacer mañana. Tenemos datos finalizados hasta aquí. Eh... Censos naturales. Por eso es que... Eh... Un poco importante que permanece nos quedara un poquito larga. Censos naturales, sí. Porque mañana vamos a continuar experimentos naturales. Y vamos a hacer trabajo en el libro. Con este esfuerzo hasta la mañana. ¿Ok? Yo no voy a contar. Este lado... Vamos a trabajar ahorita en matemáticas. Así que vaya sacando cuadernitos. Y vaya sacando... La otra es que... Eh... Tendrás... Lo que es el margen para estar aquí. ¿Verdad? Ahí ya le voy a contar. ¿Verdad? Sí. 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 La misma que es el libro... Eh... Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. ¿Verdad? Eh... Eh... Lo más conveniente... Para poder realizar estos casos... Es que tuvieramos una regla T. Es el tanto que... Eh... Que están... Como ellos... ...y... Ok. Ahí se me va a contar. Van a copiar primeramente las peñas. Se las voy a escribir acá. Por qué importante... ...de trabajar con... ...de... ...de... ...de dibujo... ...de dibujo... ...de... ...de... ...de dibujo... ...de... ...de... ...y poder trabajar... ...de dibujo... ...de... ...el... ...enecesidad... ...de poder establecer una medición. De... ...de... Ahí está... ...sube el dique de la bota... ...de las... ...de fecha de estar. Es decir... ...el... ...el... ...verdad... ...de las partes de trabajo... ...ah... ...el Vote. nada de copiarlo, completarlo como aparece acá ah bueno, entonces completa el día duración bueno entonces ahora que origina este movimiento de rotación el día y la noche se ha terminado, verdad ¿cómo vamos tercero? vamos a ver, Ariel ayúdame a hacer la muy bien, Ariel ayúdame a resolver la primera ¿qué pasó? es que ya no la estoy entendiendo casi pero yo lo miro platicando yo lo miro parado porque no preguntan cuando uno no entiende algo ¿qué hace? pregunta este tema se lo expliqué la semana pasada usted tiene que prestar atención pero como andan para arriba y para abajo o andan viendo televisión o a ver qué están haciendo por eso no prestan atención y si usted está con eso lo siento mucho yo explico los videos están aquí grabados que yo les explico todavía trabajo en el libro les explico pero si usted no está prestando atención es muy difícil que le vayan a entender la voy a ir resolviendo una por una y los quienes la hicieron vamos a ver si la tienen como la voy a resolver yo si no la tienen como yo la tengo entonces usted pregunta ¿por qué? mire que yo la hice diferente entonces ahí podemos encontrar si se fue usted que se equivocó o puede hacer yo que me haya equivocado también vamos a ver 36 entre 6 este número que tenemos aquí va a ir adentro del signo esta que yo hago como L se llama dividendo es este mismo entre miren es este mismo entre ok lo único que aquí va adentro del signo ahora este 6 va a ir afuera ¿qué me dice aquí? como 3 es menor a 6 yo digo de un solo los dos números 36 voy a buscar un número en la tabla del 6 no en la tabla del 7 ni en la del 2 ni en la del 4 no en la tabla del 6 porque es este un número que multiplicado por 6 me dé cerca o igual a 36 ¿qué número es ese? ajá ¿qué número multiplicado por 6 me da 36? cerquita a 36 o igual a 36 6 ajá ustedes tienen que manejar las tablas así ya exactamente ¿dónde lo voy a colocar? ¿arriba o acá abajo? en 6 arriba arriba en el cociente ¿verdad? 6 por 6 36 ahora yo resto 6 por 6 6 menos 6 0 y 3 menos 3 0 ahí está la respuesta de la primera ¿le dio así? qué bueno si no preocúpense ya regreso ya regreso con ustedes sí 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 qué bueno 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 Gracias. 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 Gracias por acordarme. Recuerden que estoy con los demás grados y a veces se me desculpía. Ok, vamos con la tercera. 49 va adentro del signo entre y el 7 va afuera. Ahora, un número multiplicado en la tabla, un número que multiplicado por 7 me dé cerca o igual a 49? 7. Ah, 7. Exactamente. Lo escribo en el cociente, ¿verdad? Ahora, yo digo 7 por 7, 49. Yo multiplico mi cociente por mi dividendo. 49, lo resto me queda 0. ¿Cómo se le llaman a esas divisiones que cuando nos da residuo 0? Se le llama división exacta, ¿verdad? Sí se le llama división exacta. Esta división exacta son todas aquellas que nos va a dar 0. Ya regreso. ¿Terminaron, señorita? ¿Sí? Perdón. ¿Emilio? Bien. Entonces, hoy trabajamos en un libro. Vamos a dejar hasta aquí, hoy, en materiales. Solo van a subir fotografías de las páginas que trabajamos en un libro, ¿verdad? Vamos a ver el curso. Vamos con matemáticas. Van sacando cuadernitos de matemáticas, por favor. Lo que vamos a hacer un libro. 2, 2. 2, 2, 2. 4, 2, 1, 2. Lo que vamos a hacer. Esto va a ir en el lado lateral izquierdo, por así decirlo, rápido, y vamos a ver de frente. Ok, ok. Vamos a comenzar con la temática, Nina, y vamos... Gracias. 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 Ok, ya. Tenemos este. Vamos con el último ejercicio ahorita. 77 entre 6. 77 entre 6. Lo siento, un número que multiplicado por 6. Entonces, fíjense bien, cuando el primer número, en este caso, ustedes a veces se preguntarán, ¿por qué la profe a veces toma dos números y a veces solo toma uno? En este caso, el 7, que está adentro, ¿es mayor o menor que 6? Ariel, ¿7 es mayor o menor que 6? ¿Cómo? Ah, 7 es mayor. Entonces, como el 7 es mayor que el 6, yo bien puedo decir, a este caso. Recordemos que el de adentro, ¿cómo se llama ese término? Dividendo. Acá se llama divisor. Arriba, cociente, y lo que sobra es el residuo. Entonces, yo bien puedo decir que mi dividendo es mayor que mi divisor. Cuando sea así, yo voy a tomar solo esa cifra. Ahora, a 6, un número que multiplicado por 6 me dé cerca, igual a 7, ¿qué número será? 1, ¿verdad? 6 por 1, 6. Yo lo resto. A 7 le quito 6, 1. El 7 solo lo bajo. Ahora, 1, ya no puedo decir entre 6, porque 1 es menor que 6. El dividendo es menor que el divisor. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar un número, la tabla del 6 que multiplicado por 6 me dé cerca o igual a 17. ¿Qué número va a ser eso? ¿Qué número? No copien ahorita, dedíquense a ver acá, porque el tiempo para copiar lo tiene. ¿Qué número multiplicado por 6 me va a dar cerca o igual a 17? ¿Qué número multiplicado en la tabla del 6 me da cerca o igual a 17? ¿6 por 1? 13, la del 3. 6 por 3, me pasa un número. Ah, 6 por 3 son 18, se pasa. Entonces, un número anterior, ¿cuál sería? 12. 12, ¿y qué número multiplicado por 6 da 12? 17. No, ¿qué número multiplicado en la tabla del 2, qué número multiplicado por 6 le va a dar 12? 6 por 1 es 6, 6 por 2, ¿cuánto es? 2 por 6. 12, exactamente, entonces aquí sería el 2, y 6 por 2 son 2, y si yo resto esto a 7, le quito 2, ¿cuánto me queda? 5. 5, y 1 menos 1, 0. Ahora fíjense aquí, yo no puedo seguir, y no, miren, yo no puedo seguir dividiendo ya, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque el 5, mi dividendo es menor que mi divisor, entonces ya no puedo seguir, y ahí no más queda. Ahora, ¿cómo tiene residuo 5? ¿Qué tipo de división es? ¿Exacta o inexacta? Exacta. No, exacta son aquellas que les da 0. ¿Ese sería división? Inexacta. Ajá, inexacta. Muy bien. Vamos, copiando eso. Ya regreso. ¿Qué tipo de división es? ¡Gracias! Entonces, vamos, corto. ¡Ma' depends. Claro que teās perdido. ¡Na isla, no es la gran parte! ¡Sie esanium! ¡Por favor puede abrirlo, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Aplaus! Gracias. 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 Ok, tercero. Vamos a hacer más divisiones. Van a copiar otra lista de divisiones. Vamos ahora a copiar divisiones con más de un... ¿Cómo se llama? Con más de un dígito. 276 entre 3. El A. ¿Qué? El B. 525 entre 5. El C. 97 entre 2. El D. 349 entre 4. El E. El E. El E. 129 entre 6. El E. 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 no ha terminado no la segunda vayan copiándolo ustedes aparte, ¿verdad? dejen 1 de 1 de 9 de por medio dejen 2 de 9 de por medio de 8 dejen 3, 3 mejor 3 de 9 de por medio y vayan copiando 5, 45 entre 5 un número que multiplicado que he buscado en la tabla del 5 que multiplicado por 5 me dé cerca o igual a 45 que el número va a estar eso hay que decir en la tabla del 5 5 por 1 5, 5 por 2 10, 5 por 3 15, 10 por 4 20, 5 por 5 ¿cómo vamos a realizar cada uno? esto, las palabras la forma en la que vamos a este, este abajo en primer lugar vamos a poner ya se vamos a utilizar la cuadra de estrellita vamos a poner la cuadra de estrellita no, eso no no, las palabras no las va a copiar yo creo que las copió para que no lo aportara vamos a poner la cuadra de estrellita entonces lo voy a hacer para decir 5 por 3 5 por 4 20 5 por 5 45 5 por 6 6 5 por 7 45 ¿qué número que no me multiplicaba por 5 me dio 45? 7 yo copio como yo copio como yo copio como yo copio como 7 ¿qué por qué 5? 5 7 ¿no? 45 45 y la red en la red igual 6 ¿verdad? vamos haciendo las segundas en el segundo punto realizamos la ¿terminaron? ¿de copiarlas? no vamos vamos yo sí profe ¿no? 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 Bien. Vamos a ver la primera. 276 entre 3. Primero voy a ver de mi dividendo el 2. Este 2, chicos, es menor que 3. No puedo dividir. Entonces tomo todo el 27. 27 entre 3. Ahí sí puedo. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar cerca o igual a 27? Busquemos en la tabla del 3 un número que multiplicado por 3 me dé cerca o igual a 27. ¿Qué número? 3 por 9. 3 por 9. 9 por 3 sería 27. Lo resto. 0 y 0. Ahora, ¿qué hago con el 6? Lo voy a bajar. ¿Qué número multiplicado por 3? Sí lo puedo seguir dividiendo porque 6 es mayor que 3 todavía. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar cerca o igual a 6 para que pueda restar? 3 por 2. 3 por 2. Ajá. 3 por 2, 6. Miren. Resto. ¿Qué división es esta? Me dio residuo 0. ¿Qué división es esta? ¿Exacta o inexacta? Inexacta. Inexacta, ¿estás seguro? Exacta. Exacta, exactamente. Se le llama división exacta cuando su residuo es 0. Y es una división inexacta cuando su residuo es mayor, es 1 o mayor a 1. ¿Terminaron, señorita? ¿Terminaron? Aquí vamos a ponerle en la parte de la página y con los datos que ya tenemos de los datos de espacio. Ah, ok. Bueno, vamos con las siguientes. Las siguientes que teníamos eran 81 entre 9. 81 entre 9. Vamos a buscar un número en la tabla del 9, que multiplicado por 9, que se quita con el número 80. ¿Qué número va a ser? Ustedes tienen que aprenderse las tablas. ¿Qué número sería? 7. Vamos a ver. Vamos a decir la tabla del 9. Vamos a ver si es cierto que es 100. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 26. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 73. Muy bajito. Entonces, puede decir, 9 por 8, 72. Vamos a ir viendo. Y 9 por 9, ¿cuánto es? 9 por 9. Y el segundo formato... Ah, entonces, ¿qué número voy a multiplicar por 9 para que le dé 81? 9 por... 9 por... 9, ajá, 9. ¿Y cuánto es 9 por 9? 81. Vengo yo los restos, 0 y 0. ¿Verdad? No hay ninguna pregunta. Ahí está. Vamos con las 6. La verdad es que termina de copiar. 21 entre 3. 21 entre 3. Un número que multiplicado por 3 me dice, está igual a 21. Entonces, aquí vamos a quedar cada vídeo de los trabajos. ¿No? Vamos a tener la diferencia. 7. ¿No tiene 7 por 3? 21. Ahí está. Ya, ya lo sabes. Todos los trabajos... Vamos con los trabajos. Eh... En la parte del 2. ¿Terminaron, señorita? No. Muy ya. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Acuérdese cuáles eran los términos de la división. Dividendo es el que está dentro del signo. Divisor es el que está afuera. ¿Cuál es el cociente? 92. ¿Y cuál es su residuo? 0. Vamos con otra. 525 entre 5. 525 entre 5. Un número 58 no puedo decir. ¿Verdad? Se pasa de 5. Entonces, yo digo 5. Un número que he multiplicado por 5 me dé 5. ¿Qué número es? 1. 1 por 5. 5. 0. Bajo el 2. Como el 2 es muy pequeño para dividirlo entre 5. Pero aquí tengo todavía ese otro 5. Entonces, yo lo bajo de nuevo. 25. Ahí sí ya puedo dividir. 25 entre 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me va a dar cerca igual a 25? 5. 5 por 5, ¿cuánto es? 20. 5. 5. Ahí está. Residuo, 0. ¿Cuál es el cociente aquí, de esa división? Emily, ¿cuál es el cociente de la división? El que está arriba, profe. ¿Y qué número es ese? El 15. ¿Y el residuo cuál es? El que está abajo, profe. ¿Y cuál es? Es el 5. ¿Es el? 0. 0. Cociente 15 y residuo 0. Vamos, copiándola. O ya la tienen resuelta. ¿Ya la resolvieron? Sí, pero, ok. Ariel, Daniel, Eric, ¿ya la resolvieron? Ok. Ariel, ¿usted me va a resolver esta? Usted me va a ayudar a resolverla. Usted lo va a decir. Ok. Daniel, ¿usted me va a ayudar a resolver la D? Eric va a hacer la E. Y Emily, la F. O sea, usted, yo solo voy a ir copiando. La D, yo. La E. La E. La E, yo. Ah, no, no, espéreme. Ariel, sí, la C. Usted, la D, Daniel. La D de Daniel, por cierto. Eric, la E. Y Emily, la F. O sea, que ustedes me van a ir diciendo que van a ir, que voy a ir, yo solo voy a ir copiando. Ustedes me van a ir a decir que voy a ir copiando. Por ejemplo, si usted no tiene un escalómetro de necesidad, vamos a las siguientes. Vamos, cuarenta y ocho entre ocho. ¿No? ¿No? Pues, no tiene escalómetro de moda. Me va a poner solamente los materiales con los que tienen. Cuarenta y ocho, ¿no? Cuarenta y ocho. Un número que me está explicado en la tabla del ocho. ¿No es igual a 48? Es la tabla del ocho. Ajá. ¿Seis por ocho? Cuarenta y ocho. Rezamos. Y recibo. Tres. Muy bien. Aquí tiene que hacer las tablas para tu hijo. La última. Veinticinco entre cinco. ¿No? Un número en la tabla del cinco. ¿Qué multiplicación? Ah, cinco. ¿Cinco por ciento? Cero y cero. Ahí está. ¿Eh? Tiene que hacerse diez datos hasta el material. ¿Qué multiplicación? Vamos a ver. Ariel, vamos con usted. Noventa y siete entre dos. ¿Cómo voy a hacer esto? Si no me responde la cuenta de tres. Dos. Uno. ¿Qué voy a hacer? Yo lo estoy haciendo. Noventa y siete entre dos. ¿Qué voy a hacer aquí, Ariel? Restar. ¿Y qué voy a restar? Noventa y siete por seis. ¿Y por qué por seis? ¿Y por qué por seis? ¿Y por qué por seis? ¿Dónde hay un seis ahí? Noventa y siete por dos. Entonces, no, restar. Eso es multiplicar. ¿Pero por qué yo voy a multiplicar noventa y siete por dos si estoy dividiendo? ¿Ven que no están prestando atención? ¿Este ejercicio es cuál es si están prestando atención y si saben dividir? Noventa y siete es mayor que dos. Noventa y siete es menor a dos. Nueve es mayor que dos. Ah, nueve es mayor que dos. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? No me está diciendo nada. Presta atención, Ariel, acá. Lo quiero con los ojos puestos en la cámara, viendo acá qué va a hacer. Noventa y siete entre dos. Todo el noventa y siete es mayor a dos. Vamos a, podemos de un solo con el nueve. Vamos a buscar un número en la tabla del dos, que multiplicado por dos me de cerquita o igual a nueve. ¿Qué número va a ser ese? ¿Cuánto es dos por tres? Dos por cuatro. ¿Cuánto es dos por cuatro, pues? Ocho. Ah, bueno. Cuatro lo coloco arriba, ocho. Resto, nueve menos ocho, ¿cuánto es? Una, profe. Ajá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me falta G7. ¿Qué hago con G7? Lo bajamos. Lo bajamos. ¿Qué número se formó? Diecisiete. Diecisiete. Dos entre diecisiete. O diecisiete entre dos. ¿Cuántas veces cabe el dos en diecisiete? O sea, voy a buscar un número en la tabla del dos, que multiplicado por dos me de cerca o igual a diecisiete. ¿Qué número va a ser ese? Dos por tres, profe. ¿Cuánto es dos por tres? Dos por ocho, profe. ¿Cuánto es? ¿Pero cuánto es el resultado? Vayan diciéndome, es tanto. Dos por ocho. ¿Cuánto es? Dieciséis. Ah, ocho. ¿Qué voy a hacer, sumar o restar? Restar. ¿Cuánto es diecisiete menos dieciséis? Una. ¿Qué tipo de división es? ¿División exacta o inexacta? Inexacta. Ajá. ¿Cuál es el cociente de esta división? Cuarenta y ocho. ¿Y el residuo? Uno. Ok, perfecto. Copien en el cuaderno, por favor, vayan copiándola. Primero, ¿terminaron, niña? No. No. Señorita y señorito, ¿ya terminamos? Perfecto. Gracias. 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 Eftir nebbukur. Þetta er um nefrautlu. Gracias. Gracias. Ya resolvemos, estamos con Daniel, 349 entre 4. Ahí. 349 entre 4. Ok, este primer número es pequeño, ¿verdad? Entonces no podemos decir 3 entre 4. Vamos a agarrar todo el 34. Ahí Daniel, ¿cómo haríamos? Un número que multiplicado, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues, pues, va, no. Vaya. Daniel, ¿un número que multiplicado por 4 me dé cerca o igual a 34? 40. 40, no, un número 34. ¿Para qué decirnos la tabla del 4? 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. ¿Un número en la tabla del 4 que me dé cerca o igual a 34? 32. Ajá, pero ¿qué número multiplicado por 4 me va a dar 32? ¿Y cuánto es 8 por 4? 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 Ajá, 8 por 4, 32. ¿Vengo aquí? Y lo resto. Y lo resto. 4 menos 2 y 3 menos 3, 0. Ahora, ¿qué voy a hacer con el 9, Daniel? Entonces, jóvenes, cuando nosotros hablamos de esos desastres naturales, ¿qué voy a hacer con este 9? Lo copio acá abajo, ¿verdad? Ajá. Ahora digo 29 entre 4. ¿Qué número multiplicado por 4 me va a dar 29? ¿Puede ser el mismo 29 o 28, 27, 26? ¿Está cerquita? En 18. Ajá, pero ¿qué? 4 por 7. Ah, 4 por 7. 7 por 4, 28. Lo resto. 0, 1. ¿Cuál es el cociente de esta división, Daniel? Los departamentos que van a estar presentes. ¿Cuál es el cociente? El 87. ¿El residuo? El 4. ¿El residuo? El solo 1. El 1, ajá. ¿Y qué tipo de división es exacta o inexacta? Son los fenómenos naturales con respecto a los... Exacta. Exacta o inexacta. Inexacta. Exacta, muy bien. Copen la segunda parte. ¿Esta otra, por favor? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Að ég erð átti. Gracias. 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 129 entre 6. Uno es pequeño, no lo puedo, tomó todo el 12. Un número en la tabla del 6 multiplicado por 6 me dé 12. Ariel, ¿dónde está usted? Dos, profesor. ¿Cuánto es 6 por 2, Ariel? 12. Resto, 0, bajo el 9. ¿Qué número voy a multiplicar por C para que me acerque igual a 9? Uno. ¿Qué tipo de división es? ¿Exacta o inexacta? Inexacta. Inexacta. Solo nos falta la última. 545 entre 5. 545 entre 5. Como 5 es igual a 5, yo puedo dividir 1, 5, resto, 0, 4. 4 es menor a 5, no puedo. Bajo el siguiente cifra. 45 entre 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me va a dar cerca igual a 45, Ariel? Ariel, ¿qué número multiplicado por 5 me va a dar cerca igual a 45? ¿Cuál es el cociente de esta división, Ariel? 19. Ajá, ¿y el residuo? 0. Muy bien. Muy bien. Copianlas, por favor. ¿Terminaron, señorita? ¿Sí? Ashley, vamos a ver. Vamos a resolver las audiciones que tenemos acá. Emily, la primera, la segunda, 9 más 3, ¿cuánto es? Emily? Sí, en la parte del modelo de discusión es la implementación. En la micrófona, 9 más 3, ¿cuánto es? Estructuración, ya no está en la base de datos, es decir, cómo vamos a relacionar y estar en la unidad. 2 en la unidad y en 1, en la decena. Ashley, 7 más 5, ¿cuánto es? 2 en la decena, en la unidad y 1 en la decena, perfecto. Emily, 5 más 5, ¿cuánto es? Ahora mismo. Sí, en la unidad y 1 en la decena. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Copiaron, niños? Miren que no me he dado cuenta que no tenían la cámara encendida. ¿Copiaron? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí. Ok, fíjense, vamos a borrar. Pregunta y hablen ahorita. Pregunta. ¿Entienden división? Yo. Yo un poco. ¿Sabe por qué usted entiende un poco? Porque usted está en todo excepto en la pantalla. Y porque no se saben las tablas. Ya me fijé que cuando buscan algo, lo buscan así, de seguro tienen algún librito que tiene las tablas, o algún otro lugar y buscan los resultados. No se saben esas tablas todavía. Yo no, profe. Ajá. Algunos yo sé que... Yo la del 3, profe. La del 2 y la del 3 me sé yo. No se sabe nada, entonces. Fáltala el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La del 5 y la del 5. La del 5. La del 5 también me la sé. La del 5 también me la sé. Sí, las más fáciles. Ustedes tienen que aprenderse todas para que manejen así las tablas, ¿ves? La del 10 también es la más fácil. La del 10, porque si lo estoy contando de 10 en 10. La del 11 también, porque si lo estoy contando de 11 en 11. 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. 11 por 3, 33. 11 por 4, 44. Y así sucesivamente. Ok. Váyanse para su libro de matemáticas. Página 154 y página 155. ¿Ya? Página 154, página 155. ¿Qué van a hacer? Van a resolver la página 154 abajo. Tienen un ejercicio que dice 7, 413 entre 7, 279 entre 3 y 114 entre 6. Resuelvan esas tres ustedes solitos, por favor. ¿Qué otro? 154. 154. 154. 154. 154. PR la찌� Babel, muchas gracias. Láctica。 Sigamos en lafussión y le lotan. Bueno, pues acabamos de pueda, por favor. 154. Fair r instillado ok. A la mafia. Segimos el ejercicio. curve connectos al programa. R combando la fracciónklicha. Rico levanta las órciones. Los detalles han logramos en Vargas veces, Odysse tus pegamos de referencia. ¿Saben cómo resolverlas? ¿Qué página dijo? 154, hi, Daniel. Yo estoy en la página. No, profe, yo estoy en la 154. Son las tres que aparecen allá en lo ultimito que dice resuelva. Y tienen tres ejercicios, esas son. La primera que tienen que resolver es 413 entre 7. Entre 7. ¿Qué número? Pregunta aquí. Fíjense en la pantalla, todos. Emilia, ¿dónde está usted? Fíjense aquí. 4 entre 7, ¿se puede dividir? 4 es menor a 7, no se puede, ¿verdad? Entonces yo tomo todo el 41. 7 entre 41. ¿Qué número multiplicado por 7 me va a dar cerca igual a 41? En la tabla del 7. 5, exactamente. ¿Por qué? 5 por 7 es 35. Y 7 por 6 son 42. Me pasa. 41 y resto. ¿Qué hago con el 3? Lo copio. Ahora. No, hombre, perdón. 7 por 5, 35. 1 menos 5 no se puede. Le quito una unidad prestado y digo 11 menos 5 son 6. Este 4 queda un valor de 3. 3 menos 3, 0. Bajo la siguiente cifra, que es 3. 63 entre 7. Ay, Ariel, después lo quiero ver jugando así con las divisiones. Lo quiero ver jugar con divisiones después. Así como está jugando con el brazo. Un número que multiplicado por 7 me dé 63. ¿Qué número es? 9 por 7 es 63. Emily, si se sabe las tablas. Ya miro yo. 0 y 0. ¿Cuál es el residuo aquí? 0, ¿verdad? ¿Y cuál es el cociente? 59. ¿Cómo vamos? ¿Vamos resolviéndolas? ¿Están entendiendo, niños, lo que están haciendo? ¿Chipe Day? Ok. ¿Qué? ¿Qué? Sí, vale. Claro. Ok, ya está aquí en partida. ¿La parte de...? ¿Todos terminados ya? A ver. Entonces, en función de la presentación, vamos a hacer... ¿Parece? No, no sé. No. Cinco minutos, tercero, para terminar las otras dos. Y yo solo les voy a pedir resultados, ¿ok? Y Ari le voy a pedir el resultado de la siguiente. Así que apresúrese, se deje jugar y apresúrese a resolver. ¿Qué? Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Vamos a hacer la siguiente, entonces. Ariel, ayúdeme. Dice 279 entre 3. 279 entre 3. Vamos a ver. ¿Qué número? Primeramente, 239 entre 3. 2 entre 3 yo no puedo decir, porque 2 es menor que 3, ¿verdad? Yo tomo todo el 27. 27 entre 3. ¿Qué número en la tabla del 3 voy a multiplicar por 3 para que me dé cerquita o igual a 27? 3 por 9. 6 por 9. 6 por 9. 3 por 9. Ah, 3 por 9. 27. Muy bien. 0, 0. ¿Qué hago con ese 9, Ariel? Lo bajo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Ariel? Ariel, ¿qué voy a hacer? Buscamos que sea un número igual a 9. Ajá. ¿En qué tabla? ¿En el 4? El 3. Ah, ¿en el 3 qué número es ese? 3 por 12. ¿3 por 12? ¿3 por 12? 3 por 3. 2 por 3, profe. Ajá. Ahí está, 0. Y la última, 114. Entre... Pero me voy a hacer esa. 6. ¿Cómo que la va a hacer? La última. ¿Cómo voy a hacer? Sí, también. También. 1 entre 6. No se puede. Vamos a decir 11 entre 6. ¿Qué número sería ahí, Ariel? 1, profe. 1. ¿Cuánto es 1 por 6? ¿Cuánto es? 6, profe. ¿Cuánto es 11 menos 6? 6. 5, profe. 1. 5. ¿Cómo que va a ser 1, Ariel? Resta a 11, le quito a 6, van 5. ¿Qué hago con este 4, Ariel? Abajo. Ajá. 54 entre 6. Un número que en la tabla le say, en vez de 54, ¿qué número va a ser este? 9, profe. Ah, 9. 54, 0. Ahí está. Así les quedaría las dos últimas. Si no las tienen, copienlas. Yo ya las tengo, profe. Si no las tienen, porque si las tienen, entonces no. ¿Qué? 2, Ariel. 3, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 3, 2. 5, 4, 6. Gracias. 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 OK, niños. Fíjense bien. Les va a quedar de tarea que trabajen la página 155 de su libro. Por favor. Y la página 156 y 157. ¿Qué página? Otra, profe. ¿Puede volver a repetir, por favor? Se veía lo indicado, ¿verdad? 155, 156, 157. Exactamente. Páginas 155, páginas 156 y páginas 157. OK. Fíjense bien. Las trabajan hoy. Ariel, ¿puede prestar atención? Escuchen. Trabajen esas tareas hoy. No se las voy a postear en Classroom. Porque si ustedes se fijan en la... Váyanse para la página 158, por favor. En la página 158 vamos a ver divisiones con 4 y 5 dígitos. Acá en el dividendo. Con 4 y hasta 5 dígitos. Entonces, significa que vamos a seguir viendo mañana divisiones. Y yo necesito ampliar un poquito más eso para que trabajen en la página. 158, 159, 160, 161 para que les puedan subir todas de un solo. Pero como les digo, como les vuelvo a repetir. Vayan trabajando las páginas que les indico hoy. Porque mañana les voy a dejar otras páginas y van a tener que subir las de ayer. Las que van a trabajar hoy y las que les voy a asignar para mañana. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Entendieron o no entendieron? Sí, bueno. Chicos, entonces vamos a personalizar la matemática acá.